El FK Vardar Skopje es un club de fútbol de la República de Macedonia, de la capital, Skopje. Fue fundado en 1947 y disputa sus partidos como local en el Philippe II Arena, con capacidad para 33.460 espectadores. El Vardar es el club más laureado del fútbol macedonio. El FK Vardar actual fue creado tras la fusión de dos equipos rivales de Skopje, el FK Poveda y el FK Macedonija, en la Sala de Cine Vardar, el 22 de julio de 1947. Los colores definitivos del Vardar, rojo y negro, fueron adoptados tras el terremoto de Skopje de 1963. Ese mismo año, después de un partido de clasificación contra el FK Sloga de Novi Sad, el Vardar se convirtió en equipo miembro de la Primera Liga Yugoslava. En la época yugoslava el club ganó su primer título importante en 1961 con la Copa del Mariscal Tito. Muchos jugadores famosos de la región comenzaron su carrera en Vardar y su triunfo en la Copa de Yugoslavia fue muy destacado. Debido a irregularidades masivas durante la última semana de la Liga 1985-86, la Asociación Yugoslava de Fútbol, anuló los últimos resultados de la jornada ordenando la repetición de los nueve partidos. Doce clubes fueron sancionados con seis puntos debido a su presunta participación en el escándalo de amaño de partidos. Todos los equipos acordaron volver a jugar sus partidos con la excepción del FK Pahartasan, que se negó. Esa decisión finalmente les costó el campeonato. El título de Liga fue otorgado al Estrella Roja. Lo que sigue fue una serie de demandas en nombre del FK Pahartasan y el caso fue llevado a la Corte Constitucional Yugoslava. La siguiente temporada de la Liga 1986-87 comenzó con 10 equipos con menos seis puntos al inicio del campeonato. El Vardar iba a ganar el título de Liga ese año con 38 puntos, pero el tribunal dictaminó que no había pruebas de irregularidades en la jornada 34 de la temporada anterior. El título fue devuelto al FK Pahartasan, lo que también significaba que se le devolvieron sus seis puntos de sanción del inicio, por lo cual el Pahartasan pasó a ser campeón con 42 puntos. Sin embargo, el Vardar representó a Yugoslavia en la Copa de Europa 1987-88, donde fue eliminado por el FC Oporto en primera ronda. El FK Vardar disputó 33 temporadas en la máxima categoría yugoslava, que estuvo activa desde 1947 hasta 1992 y ocupa el puesto 11 en la clasificación histórica. Con la independencia de Macedonia el Vardar celebró la independencia conquistando tres títulos de liga consecutivos, incluyendo el campeonato que consiguió Invicto en la temporada inaugural. Durante la década de 1990 se mantuvieron en la cima del fútbol macedonio, alcanzando cinco finales de la Copa de Macedonia, con cuatro victorias, y siempre han sido el equipo a vencer. En 2002 se proclamó campeón de su cuarta liga y, en la temporada siguiente, fue eliminado de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA por el Esparta-Praga en tercera ronda. Sin embargo, antes había eliminado al Berita un galés y al CSKA Moscú. En 2011 el Vardar descendió a segunda división, pero el Mirabcino obtuvo su licencia para esa temporada y el Vardar lo aprovechó y se salvó. La temporada siguiente, en 2012, ganó la Liga después de nueve años sin hacerse con el título. Con la nueva transformación del club de fútbol Vardar en 2012, se convirtió en el primer equipo en Macedonia organizado como una sociedad anónima constituida con arreglo a la ley de sociedades. El 3 de junio de 2013, el Vardar derrotó al Horizont Turnobo por 5-0 en el último partido de la temporada y ganó su séptimo título de Liga Macedonia. Esta fue la cuarta vez en la historia del club que habían defendido con éxito un título de Liga. Las aficiones del FK Vardar son conocidos como comité. El Vardar tiene varios rivales en el campeonato doméstico. Uno de ellos es el Pelister Vitola, con el que disputa uno de los partidos más esperados y más violentos de Macedonia. Otros partidos importantes del Vardar-Skopie son contra el esloga jugo magnat, otra rivalidad local de Skopie. La rivalidad entre el Vardar y el Skendija-Tetobo es étnica, ya que la mayoría de los hinchas del Vardar son macedonios y cristianos ortodoxos, mientras que la mayoría de los aficionados del Skendija son albaneses y musulmanes. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.